POKER SPORTS RADIO Segundo bloque, amigos de POKER SPORTS RADIO Bueno, como ya nos tiene acostumbrados los días lunes Tenemos la... No, Dios, no te la vi Esto se está transformando en lo de Anabella Scar, chicos ¿Sabes qué? Esto me hace acordar al programa del zoológico Que hacían sovichos ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, profe? No sé, usted no tenía que venir a estar con el programa Muchas gracias, bueno, no voy a compartir con ustedes Bueno, adelante, siéntese El señor José Lisbach Como el profe Que lo tenemos siempre aquí Él está haciendo su columna semanal Los días lunes, pero en el día de hoy Lo tenemos aquí en piso No, no, denle la soja, no sé En vivo, en vivo No sea malo, mire, toma, dice la soja Bueno, ¿cómo andas, profe? Mirá qué lindo dibujito me hicieron, ¿eh? ¿Cuál? Este No sé ¿Quiere que lo muestre? No sé No sé qué, no sé qué Yo no, no, no Mi dedicatoria fue la de abajo No la del dibujo Yo no hice nada ¿Dónde está la piscera? Miren, la gente ni se debe imaginar qué es Ahora, lo de viejo está de más No, no, no Yo puse la parte del... Ah, ahora lo voy a escuchar, mire Ahora sí Ahí estamos Ahí me escucha bien Ahora sí Ahí está, muy bien Bueno, ¿cómo andas, José? Muy bien Páselo por detrás si quiere Así como lo tenemos nosotros ¿Esto? Así, mire Así para atrás ¿Cómo ha pasado el fin de semana, José? Ah, pero maravilloso ¿Ha descansado? No No descansó Estuvo estudiando Estuve trabajando Y ya lo sé ¿Y sabés que me dio más trabajo de todo? ¿Qué? Renegar con el loco Ya empieza la agresión parada y fortuita ¿A qué hora llama el loco? ¿A qué hora llama para molestar? Primer llamado No, ayer la última creo que fue como la... Sí, las 12 12, 12 y medio Sí, 12 y medio Sí, la verdad que estaba escabiado tirado en un lugar y me decían que me vengan a buscar ¿Qué? Estaba mal No Así no Después de usted que me dejó De Araca Y bueno, ayer después La verdad es... La verdad que es otra Yo le quería hacer una consulta Sí De Pepe Sí Porque... Pepe José Pepe Sí, pero él... El profe El profe Sí, ya lo sé que es el profe A ver De qué no sé, pero el profe en fin Yo lo desafié al doc A un heads up Sí Por una calina ¿Una calina o tres calinas? No sé cuánto es Tres calinas verdes Tres calinas verdes Sí Sí Un vuelto Quería saber si usted me podía coacher ¿A vos? Sí ¿Contra el doc? Contra el doc Así definitificamos ¿A qué porcentaje? No, no, espere Ahora que tiene banca Vamos a subir un poco la apuesta ¿90 a 10? 90 a 10 Pero vamos a hacerla por cinco Vamos a hacerla más divertida Si quiere 70 a 30 Tanto un poco No, 90 para mí ¿10 para usted? No, 70 para mí 70 para usted Tengo tanta fe Bueno, ok Contra otro no, ¿eh? No, no, no ¿Con tres? ¿Cinco? ¿Subimos cinco? No, yo pongo tres Pero le pone la diferencia No, no, no Yo no le dije No le dije plata Vamos muchachos Que hay que comprar un cero kilómetro Se la pongo toda yo, ¿eh? Ojo No, no, no Una cosa es jugar el poker Y la otra cosa es la chanchada A ver gordito, ¿eh? Por favor, gordito Vale, chicos Por favor Basta Ya lo voy a agarrar Ya sé dónde vengo a hablar ¿Puedo mandar un saludo? Que mantenga ¿Puedo mandar un saludo? Que reine la paz en tu día ¿Puedo mandar un saludo? Sí Rosy, un saludo Saludito Listo para Rosy Estos chistes internos Entre estos dos muchachos Mándenle saludos a Rosy No, no sé quién es Rosy Es una miradora que tiene ¿En serio? Mándenle saludos a Rosy Ahí está Por favor Ya estamos todos Profe, vamos a lo que nos compete No use esas palabras Sí, de razón A lo que nos saltan A ver, mire, gana Y yo Y yo Y a mí que ¿Cuándo me toca? Y a mí que me parte un racho Y muestra el escote, ¿no? Es más yo bloque Vamos El señor José Litbach Entonces aquí con nosotros En Pokeres por Radio Muchas gracias Vamos a hablar un poco en serio Alguna vez un poco en serio ¿Saben de qué voy a hablar? ¿De qué? Del juego ciencia Y ustedes dirán Oh, se equivocó el programa Va a hablar de ajedrez No No Voy a hablar del póker Del póker, claro El póker es el verdadero juego ciencia Hasta ahora Se creía que era el ajedrez Pero el ajedrez Que es importantísimo y difícil Se basa Básicamente en una ciencia En la estrategia La estrategia de guerra Que es una ciencia Y muy difícil Pero el póker Se basa En estrategia Y en buena otra cantidad De ciencias Que realmente hay que aplicarlas Desde la psicología Que todos hemos leído Conocemos No solo para Conocer nuestras emociones Y manejarlas Y conocerlas del resto Y leerlas, etcétera Sino la administración financiera Porque el manejo del bankroll Y la medida de las apuestas De los buy-in, etcétera Es una ciencia La administración de riesgos De la cual Peter Drucker Es el exponente más extraordinario Y yo les aseguro Que si no sabemos administrar riesgos En el póker Que es una ecuación de riesgo Probabilidad y beneficio Es difícil lo sepamos Y matemáticas Entre otras Y respecto de las matemáticas Que son importantísimas Cada vez me doy cuenta Que son mucho más importantes De lo que uno se imagina Hay algo que siempre hablamos Siempre, recurrentemente hablamos Y que tiene que ver con la suerte Con el azar Si es de azar Ya hemos hablado mil veces Y ustedes dirán Si es suerte o es culo también Otra vez ¿No? Otra vez con este tema Como dice mi nieto Otra vez Otra vez con este tema Como hacía Leo Dan Qué suerte, qué suerte Qué suerte que esta noche voy a ver Traje algo No para hablar Sino para leer Para que nos ilustremos todos Porque la verdad Cuando lo encontré Me pareció realmente Muy, muy interesante Hay otra ciencia Muy importante Que los que transitamos La Facultad de Ciencias Económicas O la Facultad de Ciencias Exactas Lo conocen Que es la llamada Teoría de los Juegos La teoría de los Juegos Es una ciencia muy importante Con la cual se hacen modelos Que simulan a la realidad Y que se usa básicamente En lo que es Economía Mercados Etcé El exponente más grande De la teoría de los Juegos Es John von Neumann Un muchacho Un muchacho Que no era Una luz Pero Einstein Nada más que Einstein Dijo que Fue la mente Más lúcida Del siglo XX ¿Está claro? O sea que algo El muchacho sabía No es poco de pavo Es relativo Todo lo que diga Einstein Sí, sí, exacto ¿Saben lo que dice La teoría de los Juegos? Miren No ¿Cuánto hay de azar En los Juegos? ¿Son realmente Aleatorios Los Juegos de Azar? ¿Qué papel juega la suerte En ellos? La ciencia nos dice Que no lo son Por mejor que nos haya ido Con nuestros amuletos Cábalas rituales La realidad Es que la aleatoriedad Es subjetiva Es una sensación nuestra Si se aplica A ellos La estadística Y la teoría De la probabilidad Pura matemática Se entenderá Que es así El azar es Mejor dicho La probabilidad Y la suerte No es otra cosa Que la probabilidad Favorable Si deseamos Tener verdadero Occión En cualquier juego En donde el azar Participe Nos referimos al azar De punto de vista matemático Ya que vimos Que desde el punto de vista De suerte No existe Debemos contar Con nociones básicas De matemáticas Y de probabilística Aplicando estrategias Científicamente probadas Los juegos de azar Están regidos Por leyes muy precisas No hay fenómenos Que sean objetivamente aleatorios Sin embargo Para conveniencia De los casinos La mayoría De los juegos de azar Propiamente dichos Fueron creados Para generar Lo que se denomina La aleatoriedad Subjetiva Esa sensación Que tenemos En la mente De los jugadores La sensación De que realmente El juego es aleatorio Y podemos tener Un golpe de suerte Ahora ¿Quién nos lleva A pensar Que los juegos de azar Son aleatorios? La culpa de esto Lo tiene La propia ciencia La ciencia moderna Porque lo que no se puede Demostrar fácilmente Científicamente Pareciera que no tiene Explicación La matemática Ya no lo he explicado Así que Pocas dudas quedan De que el concepto Suerte Aleatoriedad En el largo plazo No existe De esta manera Podríamos seguir Con conceptos Si en un juego de azar Como ya lo dijimos Alguna vez Jugamos a largo plazo Con un sistema De apuestas Que matemáticamente Es infalible Vamos a ganar siempre Y en el póker Esto podríamos decirlo En el largo plazo Si jugamos Desde el punto De vista matemático Siempre a favor De la esperanza Matemática Del IB Tendríamos que ganar Claro Que el póker Es un juego de habilidad También Así que Por más matemáticas Que le apliquemos Si no somos hábiles Vamos a perder Pero si no le aplicamos Matemáticas Si no sabemos La matemática Del póker Por más habilidad Que seamos No vamos a ganar Salvo en niveles Medios o bajos Obvio Ahí sí Todos jugamos Intuitivamente Pero los que quieran Crecer Desde el punto de vista Deportivo Mucha ciencia Este Es un juego de ciencia ¿Qué tal? Los maté ¿Qué tal? Tienen que ir a la facultad ahora ¿Te gustó? A mí me gustó A mí me gustó Sobre todo La 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 aplicación De las diferentes ciencias Para poder jugar a esto Así es Ciencias económicas Para el manejo de Bandroll La psicología Como bien lo dijo Ciencias naturales Por el verde paño No es muy interesante lo que dijo Yo tengo una opinión Bastante cercana Para algunas modalidades de juego Y para otras no Yo creo que Lo que él dice es cierto Acá esto no es un juego azar Donde sí para mí interviene el azar ¿Por qué? Porque uno puede condicionar las matemáticas Y estamos totalmente de acuerdo Y uno saber los resultados matemáticos Lo que no tiene Es la variable del contrario Es decir Yo puedo saber Que voy a ir a un flip Siempre y cuando Suponga que el rival Tiene al rey Pero yo no puedo Tener la certeza De que el rival Tiene al rey Por ende Todos los cálculos O sea La premisa De la cual yo parto Sería errónea ¿La cual? Pero me pareció O sea Bueno Por eso va a seguir lloviendo Toda la semana Pero a mí me pareció Es que con las matemáticas pasa eso La matemática es una ciencia exacta En cuanto a los resultados Pero si nosotros cargamos a la matemática Para el cálculo Con información incorrecta Van a ser exactamente incorrectos Exacto Y parte de una premisa falsa Había una cosa que se llamaba tautología Algún día lo vamos a hablar La proposición falsa ¿Tautología tiene que ver con tau? No No Con una logia A la que pertenece Profe Muchísimas gracias Por haber venido ¿Me tengo que ir? No sé si se va o se queda Ahora lo vemos en el corte Ahora en el corte Que se revienta Trompadas con Dana Sí El problema de ellos Lleves el micrófono Sí, sí Sabemos que le gusta Bueno Muchísimas gracias por venir En caso de que no estén En el próximo bloque No, no voy a estar Algo muy interesante Lo tienen El lunes que viene Ya lo tienen Todo para usted Sentadito ¿Me va a acompañar toda la semana? Sí Acá lo dicen El señor José Litvak Me va a estar acompañando Durante la semana próxima El Docs va a tomar Unas merecidas vacaciones Después de dos años ¿Y sabe de qué? ¿De qué? La otra semana Y de ahí en adelante El que se va usted No entiendo ¿A vos o a mí me echó? No, a él ¿A vos te echó? Sí Por favor Vos ve que le das la mano Y se toman el codo Esta juventud perdida Amigos Muchísimas gracias Profe por haber venido Lo espero el día lunes Ya para acompañarme Durante toda la semana Siempre un gusto Bueno Nosotros nos vamos a ver Una pausa En el próximo bloque La tenemos a Ana Gibbs Y en el cuarto bloque Vamos a tener Bucu y Larry Si mal no he leído Y también vamos a estar hablando De lo que ha pasado En Madero Cuando fui La semana pasada Pausa amigos Ya volvemos con más Poker Sports Radio Póker Sports Radio Pókeros Pókeros Pókeros